Muy buenas a todos chicos y hasta que estéis aquí desde nuevo y bienvenidos a otro capítulo más de Promise Neverland Episodio 10 O sea, ya, madre mía, o sea, este capítulo me ha encantado, o sea, ha sido brutal, o sea, de fría, brutal Y se llama Control Bien, así que vamos a analizarlo así para todos los que les guste Que parece ser que hay, pues, cierta gente que le gusta en el canal a pesar de que sea un manga que se ha estrenado hace bastante poco O sea, lleva 10 semanas el manga No lleva, lleva muy poco, no lleva ni 3 meses todavía Bien, el caso es que seguimos con Edman, Ray y Norman Los cuales, pues, están haciendo, digamos, como, pues, una especie de estrategia Se han cambiado el juego y han puesto para que la gracia es jugar a 3 equipos Es decir, están jugando a las tres, están jugando en equipo Para que de esta manera puedan, digamos, aprender los patrones Y de esta manera, pues, cuando sean en equipo, moverse de otra manera Haciéndolo todo muchísimo más sencillo Ahora, viendo que estos chicos, pues, aprenderán a moverse de una manera más fácil Y aún así cuando escapen en grupo Como voy a sugerir en el capítulo anterior Ir en grupos de 3 Para que todo sea más sencillo, prácticamente Y bueno, Ray dice que hará que memorice 10 tipos de formaciones en equipo Cosa que Edma acepta sin ningún tipo de problema Y ya empieza ya lo que sería este entrenamiento Donde vemos a los tres que están ahí preparados Bien, Norman está pensando en contarle a Dawn y Gilda sus planes Pero, claro, también Ray estaba preguntando ¿Qué hay de ellos? O sea, refiriéndose a los enemigos principales que son Kron e Isabela Y tienen que repensar el plan O sea, están hablando de, pues, con los tenedores ahí Como si tuviesen que ir a asesinarlos Y prácticamente ahora mismo Ray y Norman son los únicos que son capaces De manera psicológica De enfrentar a lo que es un intento de asesinato Porque tened en cuenta Que Emma no está preparada psicológicamente Y mucho menos para los demás niños Para eso Y bueno, están pensando en Norman Lo que tienen que hacer es separar a ellas dos E incapacitarlas Ya que matarlas podría ser muy arriesgado Por el hecho de que, aparte de que sea imposible matarla Puede correr el riesgo de que se dé la voz y el aviso Hacia los demonios Y de esa manera Contar que se dé el aviso Y todo se vaya directamente a la mierda Lo que es el plan Y bien, entonces vemos que están pensando Que tiene que haber una forma Y tienen que encontrarla Para poder restringirlas a ellas Sin necesidad de matarlas Y el caso es que con el rastreador Los pueden controlar Sin ningún tipo de problema Aunque en sí Parece que ella Ha revelado el hecho De que los pueda localizar Como si fuese su carta del triunfo Pero el problema es Que ahora con esto Pues da ese problema Porque tienes que pensar más Lo que hay que hacer Y bien Entonces en los últimos Diez días Han visto Más o menos Todo lo que ha pasado Y me hace gracia Porque son diez días Diez capítulos Así que no sé si cada capítulo Lo están enfocando como un día Y bien El caso es que ya Están haciendo ese recapitulando De que ella ha averiguado Que Ray se ha unido A los dos Es decir que ellos dos Están así Pero digamos que Norman sugiere Que lo que está utilizando Es a la hermana Cron A la mujer esta Que llegó recientemente Para intentar Identificarlos Espíarlos Y de esta manera Controlarlos Y así vigilar a los niños Para asegurarse De que no están haciendo Nada fuera de lo normal El caso es que Todo esto ha pasado Pues en los siguientes días Pero parece que Isabela Por lo que está diciendo No esté poniendo Ningún tipo de esfuerzo Prácticamente está utilizando A la otra Para que haga el trabajo Y la otra Y Isabela Simplemente Se queda tranquila Y bueno A pesar de que las acciones De Isabela Pues sí que eran Extrañas al principio Parece ser que Utilizando a Cron Ya se queda Tranquila Y no tiene necesidad De hacer nada Entonces el hecho De que no tenga Una necesidad De ir tras ellos Es como por el hecho Es decir Es más sugiere Es porque ya nos ha atrapado Y bueno El caso es que Están todos ahí Claro Es una raya de hoy Impresionante Porque están como Sabrán que somos nosotros Están buscando Red dice que ya tiene Su propio método Para controlarnos Y entonces Está diciendo Que no hay ninguna necesidad De que la hermana Cron Tenga que vigilar A los cinco Y teniendo en cuenta Que estas personas son tres Y faltan Tantón y Gilda Que son los dos mayores Y así teniendo en cuenta Los mayores Son los más peligrosos Para ellos adultos El caso es que Surgieron ese punto En el que Es posible Que exista Un infiltrado Entre los niños Alguien que esté pasando La información A los adultos El caso es que A pesar de que Emma lo ve Bastante jodido Porque no puedes escapar Con todos Sin asegurarte De quien exactamente Sería El infiltrado Entonces la gracia Es que Tienen que mirar Exactamente Quien puede ser Esta fuente Y de esta manera Como Como llegar a eso Es decir Como localizar Quien sería el infiltrado Y como pasa la información Es decir De que manera Pasa todas las cosas Y bueno Cambiamos la escena Y vemos que están Isabela Y Cron Ahí hablando Y simplemente le dice Que Tenemos lo que sería Que Cron Es una precaución Es decir La tiene como Una medida de seguridad Para asegurarse Un poquito De la situación Pero En si Pues Parece ser Que le da Un poco igual Es decir Simplemente Isabela le dice Que tiene que Seguir sus órdenes Sin importar nada Y que si lo hace Le garantizará La posición Como mamá Cosa que a Cron Pues parece ser Que le enfurece Entonces le pregunta Como estuvo el juego De las tres Este de El que te pillo El escondite y tal Y a pesar de que Reconoció Que perdió Pues ella Lo dice Que todos los niños Son especiales Y Digamos Que Se da cuenta De que Si todo esto Que ha pasado Ha sido parte De su plan Y el problema Es que aquí viene Algo inesperado O sea Isabela le dice Que A Cron Que está despedida O sea Si si Pero así tal cual Que está despedida Cosa que ella se queda Ahí atónita Y sin palabras Sin nada Como si el mundo Se le viniese encima Que te jodan Y vemos ahí Que está ya Emma Preguntando Volviendo con ellas De una fuente Cuantos pueden ser Quien Por que Desde cuando Ha estado todo así Claro El hecho de Que todos los niños Adoren a mamá Y que puede haber Un espía entre ellos Hace todas las cosas Más difíciles Porque Costaría mucho Escapar con todos Porque correría el riesgo De que el plan Se filtrase Y entonces Está mirando De que sería imposible Que todos los niños Pudieran escapar Y se imagina Ya los niños Entrando felizmente A la boca de un demonio Esa una imagen Bastante grotesca Entonces Están preguntando Acerca de Que van a hacer ahora Y que haremos Con lo de Don y Gildas Incluirlos en el plan Y bueno Rey está diciendo Que si ellos son La fuente de información Tampoco hay problema Hay que descubrir Quien es la fuente Y También hacer que Don y Gildas Se unan Al grupo Entonces También está pensando Norman Que en caso de que Sean los espías Pueden hacer De ellos su carta El triunfo Y Rey lo sugiere Porque en verdad Si ellos son los enemigos Y pasan la información Pues pueden manipular La información Para que su madre Piense cosas que no son Aún así Norman De una sorpresa Ha colocado Una trampa Que ni siquiera Rey Ni Emma Se esperaban Y Norman Está planteándose Cosas de Cómo hacer Para proteger a Emma Para salvarlos a todos Y que no va a volver Y que no va a volver a perder Nunca más Contra mamá Bien Ya ha llegado el punto Está todo bajo control Hay que empezar ya A preparar la estrategia Y Rey ya está diciendo Que no pueden hacer Ningún movimiento En falso Y le Le dice acerca Le pregunta Norman a Rey Cuanto Cómo van Los planes Para destruir Los transmisores Y le dice Que necesitará Diez días Es decir Vamos a ponernos en acción En diez días Y ya es momento Para escapar Es decir Dentro de diez días El ocho de noviembre Bueno aquí van en noviembre ocho Pero es el ocho de noviembre Diría Llegará el momento Del escape Y no sé cómo serán los capítulos Pero vamos a pasar a la parte teórico Bien Ha llegado lo más Flipante del capítulo Es decir Ya estamos en ese punto Es decir Ya va a empezar la estrategia Por fin Ya se sabe cómo van a destruir Los transmisores Al menos lo tienen preparado No sé cómo van a estar Enfocadas las cosas Pero puede que a lo mejor Los capítulos estén enfocados En un día Un episodio Espero que no Espero que en el episodio 20 No escapen Yo espero que escapen antes También otra cosa es No sé cómo van a hacer Para Si es capazen Todo el grupo Alejarse del peligro Porque es una situación Bastante complicada Sin ni siquiera saber Cómo es el exterior Ni siquiera Y ahora También Sobre todo Lo más intrigante Es qué clase de trampa Ha puesto normal Todas esas cosas Tengo ganas de verlas En el siguiente capítulo Y ver qué pasará De ahora en adelante En The Promised Neverland Así que nos despedimos Muy buenas Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!